Buenas noches tengan todos ustedes, amigas y amigos guanajuatenses. El día de hoy, 28 de diciembre de 2016, estamos aquí en una gasolinera del estado de Guanajuato para informarles respecto al incremento a los precios de los combustibles que se empezarán a aplicar en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero del próximo año. Antes que nada, hay que identificar los actuales precios de los combustibles en el territorio nacional y en el estado de Guanajuato. 14 pesos con 81 centavos el litro de la gasolina premium y en el caso de la gasolina magna, 13 pesos con 98 centavos el litro. Estos son los precios al día de hoy, 28 de diciembre de 2016. A partir del 1 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público divide el territorio nacional en 90 regiones. En el caso de Guanajuato, corresponden 7 regiones. Y del 1 de enero al 3 de febrero, los precios de las gasolinas van a ser los siguientes en el estado de Guanajuato. El precio más alto va a ser en el municipio de Ocampo, con 16 pesos con 16 centavos el litro de gasolina magna, 17 pesos con 93 centavos el litro de gasolina premium y 17 pesos con 23 centavos el litro de diésel. Y más abajito se encuentran el municipio de Moroleón y de Uriangato, que corresponden a la región de Morelia y también la región de Irapuato, que incluye los municipios de Salamanca, Pénjamo, Abasolo, Silao, Yuriria, Valle de Santiago, entre otros. Los precios en estas dos regiones son los siguientes. La gasolina magna, 16 pesos con 14 centavos el litro a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero del próximo año, 17 pesos con 92 centavos el litro de gasolina premium y finalmente 17 pesos con 22 centavos el litro de diésel. Un poquito más abajo se encuentran las regiones de León, que incluye, entre otros, el municipio de San Francisco de Rincón, Purísima de Rincón y Los Altos de Jalisco. Además, la región de Celaya, que incluye, entre otros, al municipio de Acámbaro, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Salvatierra, etc. El precio en estas dos regiones, a partir del 1 de enero de los combustibles, es el siguiente. 16 pesos con 9 centavos el caso de la gasolina magna, 17 pesos con 86 centavos, la premium y finalmente 17 pesos con 16 centavos el diésel. Un poquito más abajo se encuentran los municipios de San Luis de la Paz, San José y Turbide y los municipios de la región noreste del estado, cercano a lo que es San Luis Potosí y Querétaro. Los costos van a ser los siguientes a partir del 1 de enero de 2017 al 3 de febrero de 2017. 16 pesos con 2 centavos el litro de la gasolina magna, 17 pesos con 79 centavos el litro de la gasolina premium y 17 pesos con 9 centavos el litro del diésel. Y finalmente el precio más económico de los combustibles en el estado de Guanajuato se va a dar sorpresivamente en el municipio de San Felipe del norte del estado. 15 pesos con 81 centavos la gasolina magna, 17 pesos con 73 centavos la gasolina premium y 16 pesos con 88 centavos el diésel. El argumento que esgrime la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para diferenciar los precios en todo el territorio nacional y dividir el estado de Guanajuato en 7 regiones es la distancia de los municipios, de las gasolineras en relación a las refinerías y a los centros a donde llegan las gasolinas que actualmente estamos importando. A mí se me hace absurdo que en el caso de Guanajuato, en Salamanca la gasolina esté más cara que en el municipio de San Felipe cuando todos sabemos que en Salamanca tenemos la refinería Ingeniero Antonio M. Amor. Entonces no son más que mentiras por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y quiero decirles lo siguiente, a partir del 3 de febrero y durante dos semanas, semanalmente se van a estar modificando seguramente al alza los precios de los combustibles y a partir del 18 de febrero de 2017 los cambios, lo más seguro nuevos incrementos, van a ser diarios. Este golpe a la economía popular no lo podemos permitir. Y ahora el Partido de Acción Nacional se lava las manos, ellos que votaron la mal llamada reforma energética hace poco más de dos años que derivó, entre otras cosas, en el actual incremento de los combustibles y el desabasto de gasolinas en varias partes del territorio nacional. Acuérdense ustedes, vuelvo a repetir, que la reforma energética, la mal llamada reforma energética, la aprobaron el PRI, el PAN y sus secuaces del Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza. Y en el caso de Guanajuato, actualmente hay tres senadores de la República, uno del PAN, Fernando Torres Graciano, y dos del PRI, Miguel Ángel Chico y el señor Gerardo Sánchez, que aspiran a ser candidatos a gobernadores en el 2018. Y ellos aprobaron, hace un par de años, la mal llamada reforma energética. Y las consecuencias las estamos viviendo hoy. Viene el incremento a los combustibles. La única alternativa que nos queda es denunciar estas injusticias y organizarnos como pueblo para iniciar la transformación de nuestro país. El cambio verdadero que México necesita. Y Morena es la única alternativa. Morena es la esperanza de México. Quiero aprovechar también para desearles un feliz año dentro de lo que cabe 2017 a todos ustedes, en compañía de sus familiares y seres queridos. Muy feliz año 2017. Y recuerden, Morena lucha en contra de las injusticias y Morena es la esperanza de Guanajuato. Muchas gracias.